Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a un jugador Que estuvo en el Major y es acusado por utilizar hacks Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a descubrir quién es ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy vamos a reaccionar a Waro Chuk Jugador de monte el equipo ucraniano Un jugador que ha sido acusado varias veces No en el Major sino anteriormente por uso de hacks Y en este vídeo vamos a ver los clips por los cuales ha sido acusado La verdad que esto fue un tema candente De hecho yo puse un tuit al respeto No con las mejores palabras la verdad Porque literalmente cogí un clip del Major Y le acusé que era un jugador Raro El problema es que en el clip del Major No era para tanto Tengo que ser totalmente honesto Pero empecé a ver clips Empecé a ver clips Y dije Cuidado Cuidado con este hombre Que hay mucho O sea, había no solo clips Sino mucha gente acusándola De hecho creo Que vamos a ver un clip por ejemplo De Lobajinka Es un jugador reconocido Diciendo abiertamente que va cargado Y que no quiere jugar con él No sé qué opinaréis al respecto No sé si conocéis la historia de Waro Las cosas como son Y lo que todo el mundo me dijo a mí Black en el Major No va a llevar absolutamente nada De hecho había un detector de metales Creo que es la primera vez en la historia de un Major Que hay un detector de metales Y vamos a ver chicos Vamos a ver todos los clips que hay en este vídeo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Y vamos a ver Si es tan heavy Como la gente lo pinta Bueno, ahí estoy muy alucinando Tenemos ahora simple Supongo que La mayoría de tiros Serán tiros Normales Pero vamos a ver Bueno, eso No está diciendo que eso es normal Twitch no está diciendo que eso No es normal Está preguntando si Dotto si estaba semeando Vale, ese es el clip de Lovajinka Este es un clip muy popular Como veis En el vídeo pone Clip que acusan a Uoro de cheto Fijaros en esto Dice Lovajinka que como Se puede explicar esto Vamos a ver Como sabéis Estaba en ventana El terror Estaba en ventana Y él suelta el disparo De ahí Que Lovajinka esté extrañado Es como ¿Para qué vas a hacer ese tiro? Es como muy random ¿No? Es la sensación Que da Lovajinka Y el resto no lo he puesto Porque se pone a jugar A las slots Así que vamos a ver Otro clip En este caso Competitivo Vale Se lo hace Se lo vuelve a hacer Para mí Si Uoro en algún momento Ha llevado algo No es nada de Einhack Sería Que vea a través de las paredes Algo de Wallhack Pero hay varios clips Como digo Que me gustaría Que subieran En este vídeo No he querido Ver el vídeo antes Porque Quería reaccionar Junto a vosotros Pero el pibe este Le gustan los clases Uno para cinco Bueno Decidme vuestra opinión En los comentarios Si sabíais De esta situación De Woro Si habíais visto Clips suyos extraños Si opináis Que va cargado Si no va cargado Como digo Chicos y chicas Desde el respeto Siempre Por favor Yo voy a decir Que me la llevé puesta Cuando puse el tuit Hubo mucha gente Que Por ejemplo En el clip del Major Que seguramente os suene Porque se pone a mirar De hecho es en Mirage En base CT Se pone a mirar A un tío O sea Hace un flick A través de la pared Y es en la cabeza A mi me dijeron Que eso se puede dar Chicos y chicas A veces Porque el jugador Juega a cuatro tercios Y donde El espectador Ve que tiene la mira Woro la tiene En otro punto Al estar en cuatro tercios No se si me he explicado bien Y eso yo pensaba Que no era así Tío Porque claro Todo el mundo juega Con una resolución Diferente Y yo pensaba Que la mira Siempre iba a apuntar Al mismo sitio Ya sea la del espectador Y bueno Woro Haciéndose Y bueno Ahí simple Evidentemente Es ucraniano Le está poniendo De todo Lo bueno Es que estamos viendo Todos clips Como de De jugadores Que se están enfrentando A él ¿No? Recuerdo por cierto Cuando pasa Literalmente Llamaba Flusa putocheto ¿Recordáis ese clip De Mirage? Ese clip Es muy 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 Icónico Vale Lobajinka Tiene cruzada Al pibe Yo dije En el tweet Que me encantaría Que Valve Hiciera Como Statements No sé Cómo se dice Cómo Pues pusiera Tweets Pusiera Un documento Diciendo Mira Hemos investigado A este tío Y nos lleva Por este motivo Por este Por este Por este Por este Y a mí toda la gente Me dijo Mira Si no lo han hecho Ya Para qué lo iban a hacer A estas alturas De la vida A lo mejor Con CSGO No Pero con Counter Strike 2 Me encantaría Tío De hecho Es algo que Por ejemplo En Valor Ha habido un jugador Que se llama Aniso Que fue con el que Eretis ganó La First Strike Y ese jugador Todo el mundo decía Que era muy raro Muy raro Muy raro Quién es este tío Desapareció Incluso Y No sé Tienen explicaciones Yo creo Que toda la comunidad Le encantaría Tener explicaciones Y bueno Ya sin decir Los jugadores No los jugadores Es lo que necesitan Chicos y chicas Vamos a ver Ojalá veamos El clip de Overpass Tío El clip de Overpass Es oro En el que Rota va corta Y pega un salto Justo cuando está El otro tío Esperándole Ese clip Es oro Vamos a ver Están diciendo Rampa Tiene una rampa Tortón Tenía la posición Ganada Pero claro A Warlord Le conoce a todo el mundo Porque juega FPL Pero es que Madre mía Que Tortón Les mete Vale Dice que está Low El último Es el Tito Goro ¿Tiene el logo de Nethys? ¿Ese tío quién es? Dice que le está Puseando Ahí lo tiene No se lo cree Es que os juro Que creo Y bueno Aquí tenemos Al God Dosia Titán de titanes Y yo creo Chicos y chicas Que aquí voy a dejar El vídeo ¿Vale? Porque veo que Todo es más o menos Igual De hecho Voy a parar el vídeo En cuanto acabe Esta ronda Y os voy a poner Clips Que a mí me llamaron La atención Cuando los vi en su momento ¿Vale? Joder El logo Chicos Siempre se enfrenta El cuero Mira Están escribiendo Que qué lectura De locos ¿Por qué tan fácil? No está defusando Supongo que el AWP La estará holdeando Hace el transfer No está defusando Este tío Se hace muchos clashes Chicos Vamos a ver esos clips De los cuales estoy hablando Aquí tenemos El clip Chicos y chicas Este también se hizo Muy muy viral Básicamente Como veis Está en una situación Complicada Uno para dos Coge la bomba Y decide Rotar A la bomba De B Recarga Y fijaros Baitea Al jugador De Heroic Mucha gente Dijo que era Extraño Otra gente Dijo Evidentemente No se va a abrir Un ángulo Cuando lleva Un arma Recargando ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios Chicos y chicas Pero lo dicho Ponéis Waro 2K En YouTube Y sacáis Vuestras propias Conclusiones Así que nada Con esto despedimos El vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau